Sé líder donde estés Con valentía y excelencia podrás ser La fuerza que inspira a los demás Para cambiar y mejorar Sé líder donde estés Sube a la pobre, no te canses de correr Con tu pasión se influencia a las personas Pues la excelencia honra a Dios E inspira a los demás La Cumbre Global de Liderazgo